Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas de espacio en personal y recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y como no, también a través de internet, www.canal3edital.com. Esta noche vamos a hablar de la actualidad política municipal de Movani y para ello tenemos a Menzey Navarro, portavoz de Sciucamová. Muy buenas noches Menzey, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias. Gracias a ti. Coméntanos en el último pleno de esta semana el punto más importante que se trató en él fue el plan económico financiero. ¿En qué se basa este plan económico? Sí, efectivamente y lamentablemente para los vecinos y vecinas de Mogán, el ayuntamiento se ha visto obligado a aprobar un plan económico financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que el ayuntamiento de Mogán ha incumplido una vez más y por segundo año la regla del gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que ha gastado muchísimo más dinero de lo que le permite efectivamente la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad de las haciendas locales. Esta ley impide a los ayuntamientos, pone un techo e impide al ayuntamiento gastarse más dinero del que efectivamente debe gastarse de conformidad con los números de cada ayuntamiento. Pues bien, el municipio de Mogán, el ayuntamiento de Mogán ha gastado 1.800.000 euros más de lo que le permite la ley de estabilidad presupuestaria. El propio interventor en su informe de intervención dice que esto se debe a que efectivamente los últimos 3, 4 meses del 2014 y los primeros meses del 2015 el ayuntamiento ha gastado muchísimo de dinero en inversión. Mucho más dinero del que le permite la ley. ¿Por qué? Porque efectivamente, y todos lo hemos podido comprobar, el Partido Popular de Mogán está tirando la casa por la ventana, haciendo de prisa, corriendo y a última hora de cara a las próximas elecciones, multitud de obras. Obras que incluso muchísimas de ellas quedan a medias y sin hacer porque las empresas a las que se le adjudica esas obras quiebran y no las pueden terminar. Precisamente por eso, porque se hace todo de prisa y corriendo sin planificación y sin gestión. Además, el propio interventor señala en su informe que el Partido Popular de Mogán ha estado de brazos cruzados del 2011 al 2014, porque en el 2011, 12 y 13 teníamos un superávit, porque se respetaba la regla del gasto. Pero claro, 2015, año electoral, toca tirar la casa por la ventana y los últimos 3 meses del 2014 y lo que vamos del 2015 estamos incumpliendo sistemáticamente la regla del gasto, porque si bien es cierto que en los primeros años el PP estaba de brazos cruzados y cumplía, no es menos cierto que en el 2014 y en el 2015, mira, estamos en abril del 2015, han transcurrido tan solo 4 meses de este año y ya tenemos que sujetarnos a un plan económico financiero porque incumplimos la regla del gasto. Claro, el interventor dice que, entre comillas, no tendríamos, perdón, lo dice la concejala de Hacienda, no tendríamos de qué preocuparnos porque el remanente líquido de tesorería es positivo. Para que todos los vecinos nos entiendan, el remanente líquido de tesorería son los dineros que el ayuntamiento tiene en la calle pendientes de cobrar. ¿Qué ocurre? Que la ley canaria de financiación dice que usted puede computar en esa relación de crédito deudas mayores, deudas las más recientes hasta 4 años. Si estamos en el 2015, el ayuntamiento puede computar deudas hasta 2010, del 2010 en adelante. ¿Qué ocurre con el remanente líquido de tesorería de Mogán? Que se están recogiendo deudas pendientes de cobro del año 1990. Eso no se cobra. Eso no se va a cobrar nunca más. Lo que debiera hacer el ayuntamiento es purgar el remanente líquido de tesorería dando posprescritas o por incobrables esas deudas tan viejas que nunca vamos a cobrar. Y es lo que nosotros desde el minuto cero le estamos diciendo al interventor y al grupo de gobierno. Además, el grupo de gobierno decía que iba a hacer una auditoría, lo decía en su programa electoral. Nunca ha hecho la auditoría. Presentamos una moción en ese sentido al objeto de que cumpliendo su propio programa electoral hiciera la auditoría a la que él mismo se comprometió con los vecinos y rechazó de plano la moción. No se hizo la auditoría y tampoco se ha purgado el remanente líquido de tesorería. ¿Por qué? Porque es lo que le permite efectivamente hacer todos estos cambalajes de ingeniería financiera maquillando las cuentas y tirando la casa por la ventana. Pero bueno, ni siquiera eso le ha salido bien porque el interventor ha encendido la luz de alarma y ha obligado al grupo de gobierno cumpliendo la ley de sostenibilidad financiera a tener que hacer un plan económico financiero en el ayuntamiento de Mogán. Coméntanos también el tema brevemente del plan general que se deja Beneguer afuera. Sí, efectivamente. El plan general deja fuera al núcleo, al barrio de Benegueras que está incluido en el parque rural del Nublo. No permite en Benegueras crear más espacios de suelo y de alguna manera limita y constriñe básicamente a la nada el crecimiento de Benegueras. Nosotros nos hemos dado cuenta de esto estudiando el plan general de ordenación y hemos presentado alegaciones al respecto, alegaciones que ahora están en fase de estudio porque se nos tiene que dar traslado de la estimación o no de esas alegaciones para de alguna manera, si nosotros entendemos que los derechos de los vecinos de Benegueras están de alguna manera, se han incumplido o de alguna manera no se les ha tenido en cuenta, presentar sin ningún género de duda, vamos, lo tenemos muy claro, el correspondiente contencioso administrativo porque no vamos a permitir que se constriñe a los vecinos de Benegueras y se les impida su crecimiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que están dentro del parque rural del Nublo, puede tener de alguna manera sus desventajas, entendemos que también tiene que tener sus ventajas. Oiga, ¿cuál es mi ventaja por pertenecer aquí? ¿O por el mero hecho de pertenecer al parque rural del Nublo a mí se me va a impedir seguir aumentando mi suelo o poder hacer una segunda planta donde mis hijos puedan establecer su vivienda, etcétera? Entonces nuestras alegaciones van todas en ese sentido respecto al barrio de Benegueras y evidentemente si no se atiende y no se garantizan los derechos de Benegueras, nosotros vamos a ir a los tribunales en defensa de los mismos. Otro tema importante es la exposición del documento de retención de crédito del cabildo de Segundo Sánchez de la carretera Moana. ¿En qué se basa este tema? Sí, efectivamente el señor González ha vendido abomo y platillo a los vecinos de Mogán y más concretamente a los vecinos del barranco de Mogán el segundo ensanche de la carretera de Mogán y además el proyecto de rehabilitación y embellecimiento que va desde la Cruz Roja hasta los baleranes de arriba que es prácticamente la salida del pueblo de Mogán hacia Benegueras. ¿Qué ocurre? Que una vez más el señor González a pesar de vender abomo y platillo la realización de esas obras no se van a hacer y no se van a hacer porque en el cabildo insular de Dan Canarias no se tienen los dineros, esas retenciones de crédito. Oiga, si usted me dice a mí que en junio se van a realizar esas obras, desde ya en el cabildo debiera existir el documento de retención de crédito que es un documento en el que se dice, bueno, ¿esta obra cuánto nos va a costar? 2 millones de euros, por ejemplo, que es lo que vale el proyecto de rehabilitación y embellecimiento desde la Cruz Roja a balerones de arriba. Si eso vale 2 millones de euros y se va a ejecutar en junio, esos 2 millones de euros tienen que ser retenidos. Por eso se llama retención de crédito para poder empezar a hacer esa obra. El señor González miente una vez más a los vecinos de Mogán y más concretamente a los del Valle de Mogán. ¿Por qué? Porque nosotros le decíamos, oiga, no me traiga usted proyectos, no me traiga usted planos, no me traiga usted inicios de expediente. Usted lo que me tiene que traer aquí para garantizar que efectivamente esas obras se van a realizar es el documento de retención de crédito. Cuando usted muestre en este pleno el documento de retención de crédito a los vecinos de Mogán, nosotros creeremos que efectivamente eso se va a hacer. Él, para intentar despejar el balón, dicho sea coloquialmente, ha aportado que sí proyectos, que sí encargos de proyectos, que sí para arriba, que sí para abajo. Pero los proyectos, como nosotros lo llamamos, son escudos políticos del señor González. ¿Por qué? Porque cuando se le dice que falta una infraestructura en Mogán, abre su cajón y saca el proyecto de esa infraestructura. Pero es que luego nunca llega a esa infraestructura. Tenemos proyectos de todo en Mogán, pero realidades no tenemos ninguna. Es por eso por lo que en noviembre del 2014, desde entonces, le estamos diciendo al señor González que enseñe a los vecinos del barranco de Mogán, muy especialmente, los documentos de retención de crédito, que garantice que el segundo en Sánchez, desde los Navarros a la Cruz Roja, se va a realizar y que garantice también que el proyecto de rehabilitación y embellecimiento que va desde la Cruz Roja hasta los valeranes de arriba, también se va a realizar. Desde noviembre llevamos pidiéndole este documento. Desde noviembre viene el señor González enseñándonos de todo, menos el único documento que garantiza la realización de la obra, que es la retención de los dineros necesarios. Y no lo tiene, insisto, no lo tiene porque en el plan de obra del Cabildo Insular de Gran Canaria para el año 2015 no se tiene prevista la realización de esas obras, incumpliendo una vez más, lamentablemente, el señor González con su promesa electoral, misma promesa electoral que no hizo solo en el 2011, sino que también hizo en el 2007 y que tampoco cumplió, lamentablemente, para todos. También hay un rumor o la rumorología sobre la... o sea, dice que el grupo de gobierno habla de que si SICUCA gobierna en estos próximos comicios, gobierna con mayoría absoluta, va a despedir a los trabajadores municipales del consistorio movanero. ¿Qué es cierto en eso, Rom, mensaje? Sí, mire, sin ir más lejos, en el pleno que tuvimos correspondiente al mes de abril, que es en el que nos encontramos, el señor González llegó a decir en el pleno que SICUCA tenía una lista de 200 trabajadores a los que íbamos a poner en la calle si entrábamos a gobernar. Eso es rotundamente falso. Muchísimos trabajadores municipales que dependen directa o indirectamente del ayuntamiento, así como los trabajadores de las empresas que prestan sus servicios al ayuntamiento, nos han trasladado a nosotros la alarma de que, al parecer, por parte del señor González y su grupo de gobierno y estómagos agradecidos del grupo de gobierno, se está diciendo por ahí que si efectivamente SICUCA entra a gobernar, pues que de alguna manera se va a poner en la calle a toda esa gente. Nada más lejos de la realidad. Tanto es así que ayer, en un ruego, le rogábamos al señor González que cesara en esa iniciativa, en esa conducta de intimidar o lo que nosotros entendemos es una intimidación a todos los trabajadores municipales que directo o indirectamente dependen del ayuntamiento porque nada más lejos de la realidad. Lamentablemente el señor González sigue con esas políticas arcaicas del miedo en las que se hace temer al vecino o al trabajador que si SICUCA entra o si esto cambia de gobierno todos van a ir a la calle. Nada más lejos de la realidad. Nosotros desmentimos eso. Le exhortamos al señor González, a su grupo de gobierno y a sus estómagos agradecidos que cesen en eso porque efectivamente nada van a conseguir. Afortunadamente a día de hoy después de estos cuatro años de trabajo, todos los trabajadores prácticamente del ayuntamiento, directos e indirectos, saben qué gestión protagonizamos, saben quiénes somos, saben cómo trabajamos y a día de hoy no tienen ningún temor. Pero sí que nos llaman y se ponen en contacto con nosotros encendiendo nuestra alarma en el sentido de que lamentablemente a día de hoy se continúan con esas, entendemos, intimidaciones a los trabajadores municipales. Nada más lejos de la realidad porque SICUCA no solo garantiza el puesto de trabajo a todos los trabajadores que a día de hoy prestan sus servicios en Mogán, sino que además, y si tienes un hueco y no te parece mal, luego ahondaremos un poco más sobre eso, tenemos cerca una media de 2.000 parados en el municipio de Mogán con los que también tenemos un plan específico para encontrarles un puesto de trabajo y que podamos todos salir hacia adelante. Porque hablando de desempleador, no sé, tampoco el grupo de gobierno ha propuesto o ha puesto sobre la mesa de estos cuatro años algún plan de empleo social, aunque las corporaciones locales no tengan competencias exclusivas en esta materia. Sí, efectivamente las corporaciones locales no tienen competencia exclusiva, pero sin ir más lejos el alcalde de Agüímez decía, oiga, yo no tengo competencias sobre esto, pero sí es verdad que numerosos vecinos de Ingenio no tienen un puesto de trabajo y se les tiene que garantizar un puesto de trabajo. Mogán no puede decir por un lado que no tiene competencia y después para lavar su imagen crear un plan de empleo que depende del gobierno de Canarias aportando a ese plan de empleo para Mogán tan solo 126.000 euros. Con esos 126.000 euros ha empleado y por un espacio muy corto de tiempo a 32 personas, si no recuerdo mal. Oiga, está muy bien ese plan de empleo, ha dado un puesto de trabajo hasta a 32 personas, lo aplaudimos, pero no nos podemos quedar ahí, no podemos lavar la imagen, que es lo que hace simplemente el grupo de gobiernos y ya está. ¿Y por qué te digo esto? Porque efectivamente el alcalde de Agüímez ha puesto sobre la mesa un millón de euros para el plan de empleo social de Agüímez y ha dado 200 puestos de trabajo a los vecinos y vecinas de Agüímez que estaban en desempleo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entre otras medidas que tenemos también proyectadas en nuestro proyecto político para el municipio de Mogán, en Mogán no nos podemos conformar con 126.000 euros. Tenemos que apostar muchísimo más por el empleo de Mogán para así tratar de no solo garantizar, como estamos garantizando el puesto de trabajo a todos los vecinos, a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Mogán, sino intentar recolocar en el mercado laboral a esos cerca de 2.000 parados que tenemos en el municipio. Coméntame, Mensei, las propuestas que tiene SUICA Mogán para propuestas en materia de empleo, que es una materia bastante importante que vamos a leer en estos días de muchísimas formaciones políticas en su programa electoral. Sí, nosotros en nuestro programa electoral, la cifra del desempleo en Mogán está muy fragmentada y tenemos aquí los datos. En Mogán hay alrededor, en diciembre del 2014, teníamos y lo tengo aquí, que lo hemos traído todo perfectamente especificado para que los vecinos nos entiendan, unas 1.635 personas desempleadas. De esas 1.635 personas, 810 cuentan con estudios de educación primaria, pero sin embargo, 727 cuentan con educación secundaria. Entonces, claro, muchos de ellos están fuera del mercado laboral. Lo que tenemos que hacer es meterlo dentro del mercado laboral. Para eso vamos a hacer, entre otras cosas, vamos a crear una escuela de hostelería, turismo e idioma y otras materias que también se impartirán en esa escuela y todo eso tiene que ir de la mano de lo que entendemos es trabajo a la carta. ¿Qué es un trabajo a la carta? Yo creo una escuela de hostelería, turismo e idioma y de otras materias específicas que también se irán viendo y el trabajo a la carta es reunir a todos los creadores de empleo en el municipio de Mogán, a los pequeños y medianos empresarios y a los grandes empresarios del municipio de Mogán, reunirnos con ellas en la mesa que tenemos que recuperar del patronato de turismo y ahí, sentados con ellos, ver qué demandan. Pues mira, yo demando camarero, yo demando piscineros, yo demando recepcionistas, yo demando directores de X. Entonces, coger eso que ellos demandan, integrarlo en nuestra escuela oficial de hostelería, turismo e idioma y otras materias en función a lo que demanden nuestros empresarios y formarlos. Formarlos con un periodo de formación que no puede exceder de seis, nueve meses porque lo que no le podemos exigir tampoco a una persona mayor de 35, 40 años que tenemos que reintegrarlo con urgencia en el mercado laboral es un periodo de cualificación de un año o dos años. Tenemos que reintegrarlo con inmediatez y para eso garantizamos esos cursos. Con esos cursos saldría con la cualificación necesaria para poderlos incluir. Y no es ninguna utopía. Esto no lo ha inventado Siuca en Mogán. Esto simplemente lo hemos copiado de otros ayuntamientos de Lanzarote y de Fuerteventura que han venido desarrollando junto con el Cabildo de Lanzarote y Fuerteventura este tipo de actuaciones y les han salido bastante bien. Y lo que queremos hacer es copiar ese modelo de integración y adaptarlo a la realidad del municipio de Mogán. También tenemos otro programa que llamamos Programa Educativo Laboral de Mogán 2015-2016 que va para los menores de 30 años. Para esos menores tenemos previsto este programa. ¿Y en qué consiste el programa? Pues oiga, el programa consiste en dedicar el 60% de la jornada a la práctica de determinadas materias, jardinería, mantenimiento, etc. Y un 40% se lo dedicaríamos a la formación. De tal forma que saldrían perfectamente cualificados con el título de la ESO y luego serían también absorbidos por el mercado laboral porque no podemos olvidar de que estamos de la mano siempre del empresariado que es quien nos dice lo que les hace falta. Después tenemos también un programa de becas para jóvenes desempleados. Estos jóvenes son aquellos jóvenes que tienen cualificación y de alguna manera esas becas de 400€ se le darían directamente a estos jóvenes en becarios y estarían en trabajos intensivos en empresas sin ánimo de lucro en el municipio de Mogán y a estas empresas sin ánimo de lucro se le inyectaría a estos jóvenes a los que se les pagaría en concepto de becario esos 400€ de ayuda que se les da para que ya tengan un primer contacto con el mundo laboral y a partir de entonces se puedan seguir desarrollando y puedan garantizar su puesto y consolidar su puesto dentro del mercado laboral. Y tenemos otro programa también que se llama Ayudas para Incentivar el Autoempleo. Estos son líneas de subvención para aquellos jóvenes que quieran montar su propia empresa. ¿Qué haríamos nosotros? Oiga, si usted se va a montar su propia empresa, lo vamos a tutorizar los primeros meses o el primer año de vida de la empresa, vamos a pagarle el 60% de las cuotas a la seguridad social durante los primeros 6 meses y el 40% de sus cuotas a la seguridad social los próximos 6 meses. De tal forma que genera beneficio, nosotros le subvencionamos con esas líneas de financiación las cuotas a la seguridad social que tendría que pagar él, 60% los primeros 6 meses, 40% los segundos 6 meses siempre de alguna manera tutorizado desde la administración con los técnicos correspondientes que de alguna manera irían guiando a estos jóvenes emprendedores en el mercado laboral con sus propias empresas. Si eso saliera bien, esos jóvenes emprendedores ya tendrían sus empresas y esas mismas empresas a su vez serían generadoras de empleo para el vecino de Mogán y también podrían contribuir con el ayuntamiento a seguir reintegrando en el mercado laboral a todos los vecinos de Mogán. Eso sin contar con todas las líneas de financiación que vendrían del Cabildo Insular y del gobierno de Canarias y los distintos programas de empleo que también se protagonizaran desde esas administraciones para de la mano integrarlas a la realidad del municipio de Mogán y poder contribuir a crear el pleno empleo en Mogán. Pero lo que sí queremos hacer, según entremos al ayuntamiento y en función de la auditoría que realizaremos es como primera medida inyectar al plan de empleo de Mogán un millón de euros del mismo modo en que lo ha hecho el alcalde de Agüime y poder generar 200 puestos de trabajo antes del final del 2015. Supongo que nosotros conocemos que Mogán no solamente es un municipio turístico sino también agrario, el sector primario, el sector agricultura, ganadería y pesca. Supongo que en el programa electoral de Ciudad Mogán también emprenderá o realizará acciones efectivas y realizables y ejecutables con el tema del sector primario, del tema de la agricultura, ganadería. ¿Qué es lo que está importantísimo para introducirlo de cara a los hoteles y a los turistas que nos visitan en el sur de Gran Canaria? Indiscutible. Mira, las partidas económicas de agricultura, ganadería y pesca en el ayuntamiento de Mogán son de cero euros. Cero euros. Solamente se inyecta en esas concejalías el sueldo específico del técnico asignado a esa concejalía para cubrirlo durante todo el año. Pero es de cero euros. Mogán no destina ni un solo euro a agricultura, ganadería y pesca. La situación en Mogán es tan lamentable que muchos patrones y armadores de la cofradía sin ir más lejos de Playa de Mogán están dando sus barcos al de Guase para dedicarse a otra cosa. Tenemos a la pesca en Mogán, las dos cofradías de Gran Canaria más importantes son las de Playa de Mogán y las de Guineguín. Y tenemos a nuestros marineros completamente abandonados en ese sentido. Nosotros tenemos que proteger a nuestros marineros y proteger la pesca tradicional que venimos nosotros protagonizando desde toda nuestra historia. En Mogán nada se hace para defender los derechos de los marineros sin ir más lejos con la cuota del atún rojo. Nosotros somos los que hemos abanderado esa lucha de la mano de los marineros en el municipio de Mogán presentando emociones al ayuntamiento que hemos obligado a aprobar al alcalde de Mogán del Partido Popular que nada ha hecho desde Madrid para con Europa en luchar por el aumento de la cuota del atún rojo. Pero no nos apartemos. Nosotros en nuestro proyecto de Ciudad de Mogán vamos a dotar a las concejalías de Agricultura, Pesca y Ganadería de las correspondientes partidas y ayudas y subvenciones para que los marineros, los agricultores y los ganaderos del municipio de Mogán tengan garantizada su productividad y por qué no rescatar también la agricultura que se está perdiendo en el municipio de Mogán. Quedan muy pocos núcleos de agricultura, quedan muy poca gente que se dedica exclusivamente a eso. Nosotros tenemos que potenciar eso y potenciarlo creando una marca de Mogán. Tenemos los mejores aguacates, tenemos las mejores papayas, tenemos las mejores frutas tropicales en el municipio de Mogán y tenemos que crearles una marca. Una marca y no solo quedarnos ahí, sino en los derivados que de esas frutas también se pueden realizar y de alguna manera también, como tú decías, canalizarlo a los hoteles para que a su vez ofrezcan a los turistas que nos visitan nuestro producto y potenciar nuestra marca. Insisto, tenemos que hacerlo, es nuestro objetivo, incluye eso en nuestro programa electoral y a partir de mayo del 2015, cuando los vecinos, si Dios quiere, nos den su confianza, que todo apunta a que sí, vamos a materializar en la realidad todas estas líneas de actuación. ¿Qué tipo de oposición ha realizado Sica Mogán en estos prácticamente cuatro años, acaso 50 días de los próximos comicios municipales, Mensei? Pues mira, yo me siento orgulloso de ir por la calle y de que los vecinos de Mogán nos digan que la única vez, dicho sea desde la humildad y con el máximo respeto a todas las fuerzas políticas que de aquí para atrás han estado en la oposición, pero la primera vez que ha existido una oposición real en el Ayuntamiento de Mogán ha sido desde el 2011 en adelante. Y lo dicen todos los vecinos y es lo que de alguna manera está entendido en todo el municipio, porque efectivamente hemos estado ahí desde el minuto cero con todos nuestros vecinos en las penas y en las alegrías, como también nosotros decimos, porque hemos estado tanto en las fiestas o en las comuniones o en las celebraciones, cuando los vecinos también lo están pasando bastante mal pues con la pérdida de algún familiar y efectivamente a nivel humano. Hemos estado siempre ahí y además hemos presentado 91 mociones en el Ayuntamiento de Mogán. De esas 91 se han aprobado 21 y de las 21 se han rehecho 5 mociones. Entonces, ha sido una oposición dura al grupo de gobierno, una oposición de fiscalización también dura al grupo de gobierno, pero también ha sido una oposición constructiva. No ha habido ni un solo voto en contra de CIUCA sin que de forma paralela a ese voto en contra se plantea una alternativa real para poder hacer de la forma que nosotros entendemos más viable lo que se pretende hacer. Por ejemplo, y no me extiendo mucho, con el famoso derribo del campo de lucha de Mogán. Oiga, nosotros decíamos no al derribo del campo de lucha de Mogán, pero también decíamos hay que garantizar ese millón de euros que viene de la Autoridad Única del Transporte para hacer el apeadero de Playa de Mogán. Entonces, no al derribo del campo de lucha, pero sí de todas formas al apeadero y sí a ese millón de euros. Y proponíamos tres alternativas. Usted puede hacer eso aquí, aquí y aquí. El señor González incluso nos retó en un pleno y nos dijo que si nosotros le aportábamos a él un proyecto firmado por un arquitecto técnico y visado por el Colegio de Arquitectos que garantizara nueve andenes y ese millón de euros, él se comprometía a estudiarlo y a no derribar el campo de lucha. Y se lo presentamos en un pleno. ¿Qué fue lo que hizo el señor González? Romper el díptico que nosotros le dábamos para explicarle el proyecto y no estudiar el proyecto porque decía que eran dibujos y simples trazos. Lamentable. Por eso entendemos que efectivamente hemos sido en una posición dura con el grupo de gobierno pero insisto, ni una sola vez hemos levantado la mano dando nuestro voto en contra sin que de forma paralela le hayamos dado también una alternativa. Lo que más importante es la información que se le ha dado a los vecinos. Suca con el periódico que distribuye por las casas se ha informado a los vecinos correctamente y tiene la información al día, ¿no? Afortunadamente nosotros cada tres o cuatro meses tiramos por todos los municipios de Mogán puerta a puerta, barrio a barrio nuestro periódico de tirada trimestral en la que puntualmente informamos a todos los vecinos de lo que está ocurriendo. Yo recuerdo una anécdota que protagonizó el señor González cuando nosotros queríamos que se hiciesen los barrios de Barranquillo Andrés y Soria el saneamiento. En el barrio de Barranquillo Andrés existe una depuradora pero esa depuradora está parada y no está conectada a la red de saneamiento. ¿Pero por qué no está conectada? Porque no existe. Se ha empezado la casa por el tejado, se ha puesto una depuradora que está ahí pero no existe una red de saneamiento que lleve todas las aguas sucias a la depuradora. ¿Qué ocurre? Que vimos un documento en el ayuntamiento que decía por parte del técnico que las aguas sucias se estaban filtrando por los pozos negros que no todas las viviendas tenían pozos negros y que eso se estaba filtrando a los barrancos y contaminando los acuíferos. A raíz de ese informe nosotros presentamos la moción que después se aprobó por parte del grupo de gobierno y gracias a eso hay un proyecto ya y hay una partida de 500.000 euros para empezar el proyecto de saneamiento para Barranquillo Andrés. ¿Qué hizo el señor González? El señor González se paseó por Barranquillo Andrés y Soria diciendo que Siuca iba a denunciar a todos los vecinos y vecinas de Barranquillo Andrés porque no tenían red de saneamiento. Claro, nosotros fuimos a Barranquillo Andrés y a Soria y puerta a puerta, vecino por vecino, le fuimos explicando efectivamente todo lo que nosotros íbamos a hacer y que efectivamente lo que realmente había ocurrido es que habíamos visto este informe, que le dimos también y la propuesta que nosotros teníamos para ellos que también se ha materializado. Entonces, por mucho que el señor González trate de etiquetarnos o trate de desviar la atención del vecino tacándonos como nos talla sin ir más lejos en este mismo pleno de Gamberros, que nos ha vuelto a llamar lamentablemente Gamberros en el pleno, pues el vecino y la vecina saben realmente cómo somos quiénes somos, cómo trabajamos y que el futuro de Mogán afortunadamente pasa por nuestras manos. También el futuro de Mogán es un municipio también bastante incierto teniendo en cuenta que no pertenece a ninguna más comunidad y eso el grupo de gobierno, que el próximo gobierno que venga a gobernar pues el Consectorio Mogánero tendrá que ponerse manos a la obra en este aspecto, ¿no? Indiscutiblemente, nosotros presentamos una moción al pleno si no recuerdo más creo que fue en noviembre o en diciembre en la que le decíamos al grupo de gobierno que éramos el único municipio de Gran Canaria que no estaba mancomunado, el único no está mancomunada tampoco Las Palmas y Terde pero Las Palmas y Terde son grandes ciudades entonces al ser grandes ciudades no puede mancomunarse pero claro, el resto de los municipios están todos mancomunados entre sí menos Mogán está la mancomunidad del norte, la mancomunidad de Medianía y la mancomunidad del sureste existía una mancomunidad del suroeste que abarcaba la aldea Mogán y San Bartolomé de Gajana pero ante la inactividad de esa mancomunidad la aldea se sale y se une a la del norte y San Bartolomé se sale y se une a la de Medianía y el único municipio colgado seguimos siendo nosotros que navegamos en solitario no mancomunamos servicios, no abaratamos costes ni abaratamos servicios nosotros le pusimos una moción al señor González sobre la mesa dándole todas las herramientas posibles para que se uniera a la mancomunidad de Medianía como mismo hizo San Bartolomé de Gajana la excusa del señor González era que no se podía unir no podía aprobar la moción ni unirse a la de Medianía porque la cota para poder unirse a la de Medianía era de 600 metros nada más lejos de la realidad la cota es de 300 metros y la cumplimos sobradamente pero bueno, en ese pleno nosotros le decíamos bueno, pues si la cota para unirse a la de Medianía es de 600 metros y usted entiende que no la tiene falso, es de 300 metros pero bueno vamos a eliminar de la moción esa parte y añadamos esta otra hagamos todas las gestiones oportunas para unirnos a alguna de las mancomunidades de la isla e igualmente la rechazó diciendo que Mogán se encontraba muy alejada del resto de las mancomunidades y que por lo tanto no iba a mancomunarse con ninguna nosotros desde que entremos en el Ayuntamiento de Mogán nos pondremos a trabajar porque efectivamente es posible unirse a la mancomunidad de Medianía y nosotros desde el minuto cero porque beneficia a Mogán y porque nos podemos acoger a muchísimas líneas de financiación y de subvención vamos a unirnos a la de Medianía prácticamente en el primer año de gobierno ya para finalizar ¿qué opinas de la afluencia de la irrupción de muchísimas formaciones políticas a nivel de toda Gran Canaria de Canarias en general frente a los partidos tradicionales PP-PSOE por ejemplo yo entiendo que toda opción política que se quiera presentar a unas elecciones oiga bienvenida sea bienvenida sea si de alguna manera comparece a unas elecciones con un proyecto político viable y un proyecto político que de alguna manera sepa hacerle frente al programa político que nos vienen presentando estos que nosotros llamamos partidos tradicionales pero estamos disconformes con el oportunismo que no se protagoniza por las formaciones políticas porque tenemos que dejar clara una cosa para que no se nos malinterprete todas las siglas políticas absolutamente todas son perfectamente honorables todas si no no se les daría la oportunidad de comparecer a unas elecciones lo que corrompe la sigla política es la intención del político que abandera esa sigla y nosotros entendemos que sin ir más lejos en el municipio de Mogán con lo que se pretende hacer con la irrupción de determinadas fuerzas políticas que nunca han estado en Mogán y que aparecen ahora simplemente porque ven la oportunidad de formar un gobierno nosotros llamamos no a las siglas sino a las personas que protagonizan esas siglas pues lo veo como cierto oportunismo no se tiene un proyecto claro por parte de determinadas formaciones para Mogán sino que lo que se pretende al parecer y según han llegado a nuestros oídos es intentar ser bisagra para de alguna manera formar gobierno con el Partido Popular se dice también que al parecer el Partido Popular pues se ha encargado de que otras personas creen esos partidos para garantizar futuros pactos porque el señor González sabe que va a perder las elecciones municipales y sabe que va a necesitar pactar si esos partidos sacasen representación pactarían con el señor González y el futuro de Mogán seguiría siendo exactamente el mismo por eso digo por un lado cuantas formaciones políticas se quieran presentar bienvenidas sean porque todas representan a los ciudadanos lo que no me parece de recibo es la intención premeditada de algunas personas que abandrean esas siglas simplemente para garantizar la poltrona a un grupo político que nosotros entendemos ya está caduco y tiene que renovarse pues nada pues muchísimas gracias Mensei Navarro gracias a ustedes por la invitación muchísimas gracias espero que la entrevista con Mensei Navarro portavoz de Ciucamogán haya sido sagrado y recordaros que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 y tal muy buenas noches Gran Canaria Mensei Navarro Gracias